Música Diputados de movimiento ciudadano pidieron al gobierno declarar en Jalisco la suspensión temporal de vuelos provenientes de lugares donde se haya decretado cerco sanitario, exceptuando los que sean por razones humanitarias y vuelos de carga. Tal petición la hicieron los legisladores de EMC, tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador, como al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, y al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y Vocero del Gobierno Federal frente a la pandemia del COVID-19, Hugo López-Gatell. Música Los diputados, la mayoría de Jalisco, argumentaron que a pesar de las medidas de distanciamiento social voluntario y de suspensión de actividades públicas que se han decretado en días pasados, en ese estado se siguen recibiendo en sus aeropuertos vuelos internacionales de pasajeros. Música Los pasajeros vienen de ciudades con alto número de contagio, como son las ciudades de Los Ángeles, San Francisco, Sacramento, Nueva York o Chicago, entre otras. Música Lo anterior debe ser suspendido temporalmente, ya que en Jalisco se ha documentado, que la importación del virus a su territorio se debe principalmente a pasajeros de Estados Unidos, por lo que es apremiante la actuación del gobierno federal, para proteger a las y los mexicanos, destacaron. Música Agregaron que las estadísticas de vuelos y operaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes indican que, de enero de 2019 a enero de 2020, los aeropuertos de los municipios de Puerto Vallarta y Guadalajara recibieron un total de 117.963 pasajeros provenientes de 5 entidades de Estados Unidos, de estos el 47.7%, 56.332 eran pasajeros de Los Ángeles, por ejemplo. Música Los diputados de M.C. recordaron que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ha solicitado al gobierno federal y al grupo aeroportuario del Pacífico, ya, la suspensión por el tiempo estrictamente necesario de la prestación de los servicios aeroportuarios con el fin de preservar la seguridad de las personas. Pero sin que haya una respuesta positiva. Música Ante ello, los diputados insistieron en la suspensión de los vuelos en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta. Además, de que se refuercen los filtros para garantizar la sanidad de los aeropuertos y, con ello, evitar en lo posible el mayor número de contagios en el país. Música Música